La Comunicación de Londres La Comunicación de Londres ¿Qué hora es en Londres en este momento? Eleven Forty ¿Todo sí? No sé ¿Qué es eso? Ah, está bien Eleven ¿Qué es eso? Se ve que no escuchan bien Que eleven la voz Forty Más fuerte Claro Ahora les vamos a hablar más Forty Por favor ¿Podrían presentarse para el público de Radio Tertulia? Oh yes We are the group Somos el grupo London Inspection En lo hondo del pecho ¿Podría decirnos cada uno su nombre? I'm Oscar Bird Hay moscas verdes Terry Bill Wells Huele terrible Stan Commodore Están cómodos Ahora, qué tipo raro Huele terrible Hay moscas verdes Pero ellos están cómodos Hace mucho que se conocen Seven years Que se venían Dice Hace mucho que se conocen Le pregunté Ah, se ven ¿Qué es eso? Que hace mucho que se ven Ah, se ven Lo pronuncia mal No se les entiende Qué inglés cerrado ¿No? Deben ser de algún suburbio Sí, me parece que estos son de Temperley Podrían contarnos Cómo fue su debut Como grupo musical It was in a Christmas party Les partieron la Christmas In that party We met the great manager Buster Linden Que va a estar lindo We didn't know him But somebody told us This person is the manager El manager Este Estaba disperso He liked our music very much Era muy macho And the manager said El manager tenía sed Come on Trust me Continuation He was He was a wonderful Son of a bitch Magnífica zona de bichos Then I said I want you Tienes sed Aguante I believe you A Bolivia Ah no, la primera gira Londres, Bolivia Está bien No, no, el único peligro Que si viene la Bolivia Después vengan acá Eh, bueno y ahora Eh, ya para ir este Eh, redondiating Podrían decirnos para Argentina, América Latina Y el conurbano también Eh, podrían decirnos ¿Cuál es su mayor deseo? We want peace No, no, está bien Está bien, está bien Pero digo Pero ¿Los tres a la vez? Yes Peace Ah, eh, bueno Eh, no queremos seguir reteniéndolos Ni que ellos sigan reteniendo Claro Qué bárbaro nos salió Es fantástico Estos reportajes así Qué importante es saber idiomas Bueno, ya son las 10 de la mañana Vamos a ir terminando el programa Esto ha sido todo por hoy Queridos oyentes Hasta mañana, querido Murena Hasta mañana, Ramírez Aquí finaliza otro programa de... Tanto tiempo que no me... Finaliza el programa Finaliza el programa Adiós, verduria Nuestra opinión y la tulia Que ahora va a comenzar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!